Ahora solo tengo que subir las escaleras y ya voy llegando, siempre llego tarde, mis amigos me van a matar Eh, hola chicos, disculpe por llegar tarde, en serio, no había agua caliente y me tuve que bañar con agua fría, así que eso es mi video que no me bañe Hola, Juancho, si puedo percibir tu olor, pero siéntate Percibir mi olor, eh, hola, Cata Hola, Juancho, ¿qué tal? Estoy muy bien, Cata Anuncia, me demore un poco y, oye, ustedes llegaron super temprano, ¿no? los dos Eh, sí, he visto, me voy a sentar por aquí, a ver Sí, ante toda la puntualidad, pero, quítate ahí, Juancho, que mejor siéntate acá, ¿no? ¿No crees? ¿Sentarme acá? ¿Tú crees que está bien? Sí, es que esta es mi silla, me gusta mucho Ah, ok, perfecto, me voy a sentar acá, al lado de Cata Anuncia ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Para qué era la reunión de hoy? Que me dijo Dante que era super importante que viniera Una reunión de amigos Ah, pues una reunión de amigos Sí Ah, pues qué bien, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer en una reunión de amigos? ¿De qué quieren hablar? ¿De qué quieren reunir? Espérenme en un momento, chicos, ya vuelvo Voy a traer algo de comer, ¿vale? Ya, ya vuelvo Va a traer la comida, vamos a comer, vamos a charlar Vamos a hacer un montón de cosas Qué bien, es tipo buffet O sea, también voy a ir por la comida yo, a ver No, no, hace falta que tú te vayas ¿No? Pero pobre Dante, va a traer toda la comida solo Hay que ayudarle en algo, ¿no? Trabaja aquí Ah, ¿trabaja aquí en serio? ¿Desde qué momento? Sí Bueno, no Hace poco, había una chica que la había contratado Ah, qué bien, Catanuncia ¿Y no estamos como muy cerca? Casi siempre las sillas como que están como lejitos Ay, está Perfecto, yo creo que cabemos los dos en una No, no creo que cabemos los dos en una sola, Catanuncia Creo que estás muy gorda Ahí está Perfecto Siéntate aquí, como que cada mejor en su espacio ¿Por qué? ¿Por qué estás tan pegada? Bueno, chicos Hola, Dante, ¿qué tal? Traje la comida Eh, trajo comida, muchas gracias Uy Chicos, este es el nuevo El nuevo sistema de este restaurante Lo hace volar, ¿vale? ¿Qué les parece súper genial, no? Qué bien ¿Le dicen la tarta voladora? Oh, muy bien, muy bien, Dante Mira, 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 mira este Uy A esta le dicen el cafeciño, ¿saben? Sí, 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 sí Chicos Y el plato fuerte en este restaurante lo comen en el piso ¿En el piso? Uy, qué bien Uy, mira, como para pisarlo así Ah, disculpa, disculpa Es que como que se ve muy rico, ¿sabes? Sí, sí, sí Y si le doy una mordida Ojo Oye, Pancho Dime Síntate aquí Eh, chicos, esperen, se me olvida otra cosa Ya vuelvo, ¿vale? Pancho, siéntate ahí Voy Oye, pero ustedes están muy raros Hoy ya me siento, ya me siento Ahí estoy ¿Todo bien? Oye, si Dante está muy raro Ahora que tiene este nuevo trabajo Como que actúa muy extraño Ah, es que es un cosa de la oficia, además Justo ahora no hay un momento laboral ¿Sabes lo que te digo? Ay, claro, entiendo Entonces como Es como Superman cuando se pone su disfraz Ahora está trabajando Y es otro, ¿no? Pues no Es tanto Muy bien Pero esto de que Quiera que esté cerca tuyo Y que todos te están pegaditas a mí Y que hoy Estás demasiado cerca mío ¿Qué? ¿Están ocultándome algo? No, no es que está Hace frío Ah, hace frío ¿No has visto qué bonita el atardecer? Es verdad Parece como si alguien hubiera escogido exactamente este edificio Solo porque sabía que se veía el atardecer ahí Muy bien Te tiraste, pero Kata, ¿todo bien? Oye, Kata se tiró el segundo ¿Qué hago con eso? Oye, Dan Deja de tirarnos basura Que nos va a caer en el ojo Ok, chicos Es que solo Es parte del evento, ¿vale? Yo cuando salga a trabajar Los voy y los visito Cuídense mucho Pero ¿Pero cómo que te vas a ir? No era una reunión de amigos ¿Qué pasa que está muy ocupado? Mejor vayamos a casa Ven aquí que por aquí queda el bus Pero, Dante, ¿en serio no quieres? Bueno, se fue Adiós Hasta luego Chicos, esto está muy extraño No entiendo nada Se están comportando muy mal mis amigos No entiendo qué está pasando Hay Dante tirando unas cosas Me tiró unas flores y unas bebidas Y nos atendió muy bien No pagué por nada de lo que compré Tampoco está tan mal Pero no entiendo qué está pasando con Cata No sé alguno de ustedes Me puede explicar No entiendo muy bien a las mujeres No entiendo qué pasa con Cata Ay De paso dejen todo el mundo un like Para que esta historia salga bien Porque no sé qué pasa con Cata Está muy rara Muy pegadiza Y mira cómo me mira Con esos ojos de visca Bueno, no pasa nada Voy a ir al que quiere Eh, que discúlpame Cata Es que estaba ahí pensando un poco Por eso me demoré No pasa nada, ¿no? No, Wancho, no pasa nada Me vas a acompañar a casa Eh, ¿acompañar a casa? Bueno, Cata Anuncia Me gustaría acompañarte a casa Pero si empezamos De que tu casa no está por aquí Está por el otro lado Creo que vamos mal Ay, te conozco un camino Que conoces un camino Pero Cata Anuncia Si tu casa está por allá Muchísimo más cerca Lo conoces un camino Lo conoce Lo conoce Lo conoce Y qué es lo que te ha dado Dante Eh, lo que me ha dado Dante Es algo Así Es algo para ti Es un regalo que Le pedí a Dante Que me lo guardara Hace mucho tiempo Y que te lo diera a ti En un momento especial ¿De verdad? Uh-huh, una flor Qué bonito Y una agüita de horchata Muchas gracias Se lo aprecio mucho ¿Te gusta la agüita de horchata? Perfecto La preparé tal como te gusta ¿Has visto? Pero oye Cata Anuncia En serio No estamos yendo muy lejos De la casa Estamos yéndonos como Para el campo Mira, hay un caballo ahí No, oye Es bonito el campo Pero más bonito este lugar Oh, oye Nada mal Este lugar está muy bonito Mira esas cuatro fuentes Esas flores de colores Cerdos por todos lados Que Muy romántico Bueno, es romántico Pero muy bien No huele, la verdad Sí Por el cerdito Sí, por los cerdos La verdad huele como Me hace Recordar como un olorcito A tu mamá Yo les he hecho ¿Cómo que mi mamá? Sí, como un olorcillo Como cuando entra a tu casa Y de repente veo que tu mamá Está en el baño Y, eh Perdón, perdón ¿Quién está aquí? Dante Viene un caballo Hola, chicos ¡Dante! Chicos, solo vengo a repartir Amor y paz Eh, Cata Estaba desmantando El caballo de Dante No entiendo ¿Qué está pasando? Esto está muy raro Y además Está siendo demasiado tarde Y creo que me voy a ir a mi casa ¿Eh? Pero, Juan ¿No me vas a acompañar a casa? Eh, pues sí Pero que tu casa es por acá Cata Muncia Si fuéramos por el lado correcto Hasta te acompaño Ay Bueno, pues ven Bueno, está bien No sé que te está guardando esa Cata Pero está muy extraña Ahí, mira un coche ahí Nada mal ¿Será un coche de Cata? ¿Quieres que te lleve o no? ¿Es tu coche? ¿Por qué lo parcaste acá? Bueno, está bien ¿Por qué quería tenerte el carter? Dale, está bien Pero ¿por qué estás tan alterada? ¡Oye! Oye, que me atropellas Voy, oye Si puedes conducir Ni siquiera Me alcanzas a ver por el cristal No te preocupes Yo sé lo que hago Ok Está bien Me voy a sentar en la parte de adelante O atrás Mejor atrás Oye, pero ¿por qué estás tan alterada? Porque me siento atrás Catalucia, cuidado Vamos a toda velocidad Pero párale, Catalucia Ay, nos vamos a matar Por favor, cuestionos un atajo Es un sufrimiento, Catalucia Dios mío Por favor, Jesucristo Ave María, Santa Madre de Dios Ay, me dolió la tripa Me dolió la cabeza ¿Dónde estamos, señor? Señor Jesucristo ¿Eres tú? ¿Eres un ángel acaso? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡En casa! ¿Por qué acabo de ver a un Dante volado? Bueno, no importa A ver Si no soy un ángel ¿Por qué estoy alucinando? ¿Y llegamos bien a tu casa? ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué te anuncia? Pues, perfecto Ya, entonces cumplí mi misión Ya te acompañé Ahora tengo que caminar 75 cuadras A mi casa A las 12 de la noche Pero ¿Qué? Pero ¿Cómo que hasta la puerta, Santa Madre? ¿Sí puedes caminar sola? Mira, literalmente solo es hacer así Mira Voy para acá ¡Vuelto! Y luego vuelvo Voy por acá Y luego vuelvo Pero qué complicado es esto ¿Qué? Sí, algo funcionó en mi camita ¿Qué me estás contando? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Ya te acompañaste a tu casa? ¿Hasta la puerta? ¿A dónde más quieres que te acompañe? ¿Está por acá? ¿Vale? Bueno, sí, por qué no, ¿no? Gracias por acompañarme a casa Bueno, adiós Dante, canta Acaba de morir Dante ¿Qué fue eso? No te escuché Eso fue un beso ¿Cata Anuncia? ¿Y por qué me mandas a un otro beso? Pero Me acabo de robar un beso Cata Anuncia Y Dante acaba de morir ¡Dante! Dante, aparece ya Que tienes que dar mil explicaciones ¿Cómo que? Cata Pero Bueno No está mal ¿Estoy bien? Tuve que Haberle dicho algo Que nos veíamos mañana O que me gustó el beso Que Si somos novios o no Ahora no está Dante Para explicarme Y no sé cuál era el plan de esto O si solo era confundirme O algo Pero ¿Entra a su casa? ¿Le tocó el timbre? ¿Le toco la puerta? ¿Hablo con ella? ¿Me voy? No tengo a nadie que me explique Chicos Tengo mucho miedo Me voy a quedar acá Hasta que ustedes me digan ¿Qué puedo hacer? O le pregunto O le Describo O ¿Ustedes qué dicen? Voy a tocar la puerta No la toco Me voy a casa Dejen todo el mundo acá abajo En los comentarios ¿Qué debo hacer? Y lo haré en el próximo video Le hablo a Cata Le digo que qué pasó Le Describo O simplemente Creo que me voy a ir O no Me quedo No Me voy No me quedo ¿Sabe qué? Dejen 4.000 likes Y subiré un próximo video Mañana mismo De todo esto Así que todo el mundo Dejen like Y aquí me quedo Dante Hola Cuancho Dime ¿Qué pasó? Cuancho Nada Dante Olvídalo Y ya Hasta luego chicos Chao 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 Chau 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 Chau